Tienes un invitado muy especial del día de hoy. Enorme invitado con nosotros, Isaac, el Pitbull Cruz, mexicano, capitalino, un chico que está haciendo bien las cosas, que ha aclamado por la posibilidad de un título del mundo. Y esta es una enorme posibilidad. Enfrenta a Roy Romero, el 30 de marzo, un fe de ratos, ya había dicho que era Pumas Santa América, es Pumas Cruz Azul, terminando ese partido a través de Canal 5, el 30. Nos ligamos directamente hasta Las Vegas Nevada para ver este duelo. Isaac, bienvenido. Este es el micrófono tuyo y esta es tu casa en MBS Deportes. ¿Cómo estás? Cuéntanos de esta posibilidad. Estás preparándote, no dos, tres entrenamientos al día. Bienvenido, Isaac. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos aquí en la mesa por la gran invitación. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí y bueno, hacerle frente a esta gran oportunidad que tenemos el próximo 30 de marzo. Me imagino que has analizado a Roy Romero, un boxeador difícil, complicado. Dicen que pega duro, pero creo que en las últimas ocasiones, pese a ser exigido, le han regalado las cosas. Y eso lo tiene en un nivel que tú puedes, de alguna u otra forma, demostrar la capacidad de un mexicano. Bueno, yo no sabría decirte, no. Yo me estoy enfocando en mi preparación, en lo que a mí me puede presentar y en lo que él está trabajando. Yo me estoy imaginando que va a llegar en óptimas condiciones. Y bueno, yo para eso me estoy preparando, para no dejarle nada a los jueces, que todo puede pasar, ¿no? Yo me estoy preparando para ganar y darle un nuevo campeón del mundo a México. Pitbull, mucha gente ve solamente la pelea, pero ¿cómo es la preparación? Cuéntale a la gente cómo es tu preparación para una pelea tan importante. ¿Cómo es tu día a día? Pues sí, ahora sí que una preparación no nada más es estar entrenando, pues, puro golpe, ¿no? Sino lleva más allá, conlleva muchas cosas. Desde el trato familiar, digamos, yo con mi esposa, con mis hijos, de que literalmente me despego de ellos, no los dejo comiendo prácticamente solos en la mesa, porque es pararme desde las 4 de la mañana para correr, ir, salir, regresar, comer, descansar, y luego en la mañana otra vez salir a entrenar, regresar, comer, descansar, para en la tarde ir a entrenar. Y bueno, es el día a día, pues, de Shaker Pitbull Cruz, para dar lo mejor en cada pelea. O sea, pesado, cabrón. No, 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 te regañas en casa, no te regañas tu esposa, me dejaste aquí solito con los chamacos, porque eso es complicado, ¿no? No se llama Memo Judd, digo, es el sobrero. Ah, Carlos Aguilar, oye, estás bravo, ¿eh? Oye, está Pitbull. Está tirando más golpes que el Pitbull. Está tirando más golpes que el Pitbull. Mira, hasta el Pitbull está terrible. No, pero el Pitbull, ¿sabes? Oye, es un tema complicado. Oye, Pitbull, a ver, la pelea con Francisco Vargas, esa pelea fue memorable, ¿no? Sí, es. Una pelea, yo no sé cómo salieron vivos los dos del cima del ring, o sea, ¿qué? Pero ese tipo de peleas te marcan, ¿no las puedes hacer siempre? Dependiendo, ahora sí que los estilos hacen peleas, y dependiendo, ¿no? Ahora sí que, como bien comentas, Bandido Vargas siempre ha sido un peleador que va enfrente, que le gusta recibir y dar, al igual que yo. Y bueno, siempre y cuando, pues, lleve uno la preparación y la conciencia de que puede salir lastimado o puede dañar también, ¿no? Ahora sí que uno, yo en mi persona, en lo particular, yo me preparo, pero no para lastimar, no para causar daños familiares del rival, sino yo me preparo para ganar y así como yo subir por mi propio pie y igualmente bajar. Oye, Pitbull, preguntarte, ¿qué llegas a sentir que el propio Mike Tyson puede decir que tú eres el boxeador más parecido a él en la forma de pelea? De cuando subes al ring, la manera en la que atacas, la manera en la que presiones, la manera en la que pegas. ¿Qué se siente que un histórico como Mike Tyson diga eso? Dice el Pitbull, ojalá me paguen como a Tyson. Money, money, suelta la lana. No, pues, es una motivación extra, ¿no? Ahora sí que no es porque nosotros estemos haciendo ruido en redes sociales, sino ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio, que el mismo Mike Tyson ha reconocido, ¿no? Que todo ha sido arriba del ring y que todo nos lo hemos ganado literalmente a golpes. Oye, hablabas de la pelea a David y Francisco Vargas. Realmente ese triunfo le da el acceso a Isaac para enfrentar a Gervonta Davis. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia y lo que aprendiste después de esa derrota, Isaac? Pues fue una experiencia muy grande. Ahora sí que fue un giro de 360 grados. Fue una oportunidad inesperada. Yo en aquella ocasión estaba haciendo una preparación doble, se puede decir, porque no tenía el rival definido aún. A escasos días, prácticamente 20 días, que me avisaron, estaba yo entrenando para surdo y derecho. Cuando Sean Jevons me hizo la llamada, me dice, ¿sabes qué? Puedes entrar de emergente porque Rolly Romero se puede caer por temas. Entonces, pues no la pensamos dos veces. Dijimos, es el momento de poder aprovechar. Ya traía yo entrenamiento de casi dos meses, igual entrenando, de manteniéndome en el gimnasio. Y yo iba de por sí en esa cartelera. Y bueno, ya cuando me avisaron, pues intensificamos la preparación y bueno, con todo lo que conlleva la responsabilidad, el sacrificio, el trabajo y todo. ¿Te faltó cerrar mejor a lo mejor para sacar o el empate o el triunfo? ¿Era una buena pelea cerrada? Sí, sí me faltó el tiempo adecuado porque fueron con 20 días y bueno, no hubo pretexto para darle una gran pelea a Davis. Oye, Pitbull, cuando un boxeador, digamos, se ha criticado mucho al Canelo Álvarez porque el Canelo... A ver, escoge muy bien sus rivales. ¿Te parece una práctica adecuada? Por ejemplo, si en este momento el mejor en 168 es David Benavides, él decide no pelear por Benavides, nos dicen que son temas económicos, está bien, pero la gente tiene derecho a ver las mejores peleas en el mejor momento, ¿no te parece? Sí, ahora sí que ya de acuerdo, ahora sí que aquí tiene mucho que ver el lado A y el lado B, ¿no? Ahora sí que el lado A siempre va a llevar todas las de ganar, ahora sí que llore, grite y digan lo que digan, quien sea, pues al final del día va a ser lo que Canelo, lo mejor, lo que le convenga, ¿no? Ahora sí que puede ser ahorita Jaime Munguía, puede ser otra vez Raider, puede ser otra vez quien sea, él es el lado A y con el que quiera él va a pelear. ¿Munguía le puede hacer algo al Canelo? Le puede dar la sorpresa, ahora sí que dependiendo de cómo trabaje también Munguía, porque Munguía, pues es un humano, le duele y tiene igual muchos defectos que todavía tiene que trabajar, ¿no? Oye Isaac, que te llame a su equipo de trabajo, Manny Pacquiao, debe ser un honor para ti. Muy grande, muy grande, porque pues gracias a Dios, todo ha sido, gracias a él, que han venido dándose las cosas en su tiempo y en su forma, que bueno, aquí en México estuvimos en un inicio muy duro, y bueno, pues qué mejor llegamos a las filas de Manny Pacquiao, siendo el primer mexicano firmado de Manny Pacquiao Promotion. ¿Qué hace Pacquiao con su organización? No, bueno, es una de las promotoras más grandes, sobre todo en Asia, tiene japonés, es una enorme cantidad de filipinos y varios mexicanos, pero para él, con todo lo que tiene, el número uno es Isaac. Maravilloso. El número uno, y ya tan histórico como es el Manny Pacquiao, que tiene ojo para el negocio, tiene ojo para el negocio y sabe lo que tiene con el pitbull. Isaac, David Haney, el Teófimo, Regis Prograce, Ryan García, están en esa lista, esta posibilidad de enfrentar a Rolly Romero, donde tú emparejas una pelea con Gervonta Davis, Rolly Romero que ha inockeado contra Gervonta, te puede mandar a la estratosfera boxísticamente hablando, es una gran oportunidad. Sí, totalmente, como bien lo mencionas, Carlos, es ahora sí que la llave para entrar al estrellato y para entrar a las grandes peleas con los nombres que acabas de mencionar, Prograce, Haney, García, en fin, pero yo ahorita estoy enfocado para quitarle lo invicto y quitarle el campeonato del mundo a Rolly Romero y ya posteriormente sentarnos a hablar con la empresa, con el equipo, que es lo que sigue por ese aquel pibro cruz. ¿Bocón, Rolly Romero? Totalmente, sí, totalmente, ahora sí que creo que habla más que de lo que golpea. ¿Se parece a quién? No, pues me ahorro las palabras. ya no supo ni a qué. Oye, te está riendo el pibro. Ese estilo tuyo de ir hacia el frente, de soportar los golpes, de tirar, de fajarte, es un estilo también que tiene el boxeador mexicano. Realmente tiene su peligro, siempre. Totalmente, ahora sí que uno tiene que estar consciente que así como va a tirar cinco golpes, también puede recibir cinco golpes o dos, pero pueden ser de alto impacto que tiene que uno que estar también preparado para aguantar, ¿no? Y saber bien en qué momento atacar abajo, arriba o combinación para que salgan menos dañados. ¿Cuál ha sido el peor golpe que has recibido en tu vida? En tu carrera, no en tu vida, ya no, no va a ser como los de Carlos que son bastantes. Ya pensé. Pero mira, aquí sigo yo, y remando, remando. Va a ser un combate de peso lástima el que teníamos en la equipa. Hay quien recibe golpes si no se para, ¿eh? Vamos, hay entrevistas para ti, mi Pino. El peor golpe donde sentiste, bueno, Julián Chávez cuenta que él, que nosotros nos dimos cuenta que le dieron un golpe a aquel puertorriqueño que le pegaba con los brazos, ¿cómo se llamaba aquel Carlos? ¿Macho Camacho? No, 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 antes del Macho Camacho. Ay, Dios mío, ahora lo voy a hacer. Ahí te lo. Que le pegó un... ¿Juan Laporte? No. Que le pegó un... ¿De Wilfredo? No, un golpe que él sintió, bueno, así me lo cuento a Chávez, que tenía que ir al baño. ¿Has sentido algún momento un golpe tan duro así? Pues, tal cual, así un golpe tan duro, no, pero si en una ocasión aquí en México, desgraciadamente, peleé con De Array y me dieron un gancho que yo nada más dije, tengo que aguantar porque si no, quién sabe qué voy a hacer aquí, Alguna se alejaba. ¿No? Alguna se alejaba. No fue el golpe muy duro, sino nada más fue colocado y pues de esos momentos de que no, yo empecé a sudar frío, bajándome, se me nubló completamente la visión, yo no veía a cinco centímetros, yo veía a oscuro todo y conforme fue pasando el tiempo me pusieron, no recuerdo si tres o cuatro inyecciones en el mismo ratito porque estaba... Defecto. Estaba en el golpe. Es que este deporte... Edwin en Chapo Rosario. ¡Chapo Rosario! Claro, claro, de las primeras que tuvo Chávez en superpluma. Oye, este, Pitbull, la estrategia para vencer a Rory Romero, ¿qué estás pensando cómo tiene que ser el combate? ¿Tu clave? Dejarlo todo arriba del rim, para eso me estoy preparando y callarle la boca a golpes. ¡Uh! Perfecto. ¿Y por qué ves tú a David? No, tranquilo. Exacto. ¿Quedó claro? Bueno, pues en verdad agradecemos a Isaac que está aquí, fanático de la América, evidentemente un gran boxeador. Le recordamos, el 30 de marzo, a través de TUDN en Box Televisa, Canal 5, tendremos duelo estelarísimo que es parte de Megabox, así que Isaac enfrentando a Rory Romero en una gala estelarísima aparece Constantin Tzu enfrentando también a Keith Turman y lo tendremos desde Las Vegas, Nevada, así que perfecto. ¿Por qué todos los boxeadores le van a la América? Eso no entiendo. No, no es cierto. M. González, Pepino Cuevas, todo el mundo le van a la América. Ustedes saben de la grandeza. ¡Uh! Dile algo, David. Dile algo. David, dile algo, así como lo suces a nosotros. No, 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 no. Dile algo al pitbull. Dile algo al pitbull. ¡Ah, bueno! Dale unas clases a mi David porque empieza a pegar el costal y el costal le gana, imagínate. Pero bueno, ya prácticamente nos vamos. Ya, ya.